Aníbal Televidentes, buenos días, estamos hablando de tres delitos de alto impacto, homicidios, hurto a personas y hurto de vehículos, pero también llama la atención que en siete meses, en 212 días, 85.770 capitalinos han sido víctimas de los amigos de lo ajeno, es por eso que aquí en el Consejo de Bogotá se realizó este foro de seguridad y justicia para pedirle explicaciones, respuestas, acciones al actual secretario Oscar Gómez Heredia. Otros concejales llegaron con propuestas como estas, un pacto que tendrían que firmar las personas que en este momento están aspirando a la Alcaldía Mayor de Bogotá, es un documento que contempla 11 puntos, entre ellos, reforzar la tecnología del C4, garantizar mayor ingreso de recursos para este sector de la seguridad, entre otras propuestas que tendrían que firmar el día de hoy los nueve candidatos que aspiran llegar al Palacio de Líbano. Pero a este evento también asistió el exfiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, quien entregó su opinión sobre cómo se tiene que contrarrestar este tema de la inseguridad en la capital. Mirar claramente cuáles son los comportamientos que deben ser considerados delitos y cuáles no, cuáles son las penas que deben aplicarse y cuáles son las medidas de carácter penitenciario para que quienes infringan la ley puedan realmente resocializarse. Si bien se habla de las estadísticas, también hay propuestas en cuanto a la solución. Lo que dicen los expertos, como por ejemplo el exfiscal y también los cabildantes, es que se tiene que evaluar el ambiente o más bien el área socioeconómica. Diariamente se presentan 290 hurtos, eso es supremamente grave, pero no hablemos tanto de estadísticas, hablemos de las causas realmente de la inseguridad. Está el desempleo, es una causa de inseguridad por supuesto, no contar con la tecnología necesaria. Atacar las causas sociales de la delincuencia y en esas causas sociales encontramos el desempleo, la miseria, las inequidades sociales que tiene este país, pero que todavía también se dan en Bogotá. No se trata de que la pobreza justifique la delincuencia. Nosotros seguiremos aquí, siguiendo en el Consejo de Bogotá, este foro de seguridad y justicia, en donde también se habla sobre la reincidencia y la construcción de cárceles en Bogotá. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.